¡Suscríbete al canal! 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 hermanas. Y llegó el día, con el respaldo de Dios, me presenté delante del rey. Y Dios, Dios tocó su corazón. Y Él me tocó con el cetro de oro. Me libró de la muerte y escuchó mi bendición, hermanas. Y mi bendición me fue concedida y mi pueblo fue liberado en el nombre de Jesús. Esta es mi historia, hermanas. Y yo he venido a este tiempo a contaros el propósito en la conquista de una joven judía. El propósito de Dios con mi vida no solamente fue llevarme a palacio, tener concellas o ser reina. El propósito de Dios con mi vida fue más grande, fue poder liberar a mi pueblo. Hermanas, el Señor tiene grande propósito con cada una de vosotras en esta tarde. Alcanza tu propósito, hermanas. Conquista tu propósito. Toma conquisterio mi propósito, hermanas. De rodillas que como se grandan, se ganan las grandes batallas. En mi cámara secreta, intercediendo por mi pueblo. El Señor en este tiempo, hermanas, quiere levantar a grandes intercesoras. A mujeres guerreras, a mujeres valientes que saben lo que son el Dios y no detienen al enemigo. Que conquistan lo que les pertenece. ¿Qué es lo que quiere conquistar en esta tarde, tu hermana? ¿Qué es lo que quiere conquistar? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tu casa? Te invito que en esta tarde te pongas de rodillas. Que metas en tu cámara secreta. Intercedas al Padre. Porque igual que yo pude liberar a mis cuatro hermanas, tú también puedes, hermana. Tú también puedes. A través de la oración de la intercesión. Su palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La intercesión es voluntad del Padre. Y cuando su voluntad se abre por la nuestra, hay un poder sobrenatural, hermana. De grande y de poderoso. Que dice en su palabra que lo que andamos en la tierra será desatado en el cielo. Y que lo que andamos en la tierra será desatado en el cielo. Te invito, hermana, en esta tarde a que conquistes, orando, ayunando, intercediendo. Porque si sabes tocar con tus rodillas y suelo, sabrás tocar con tus manos en la tierra. Mira, ese es el hombre que dice cante milagros. Jesús, nuestro Salvador. Por favor, dejadme pasar. Necesito mi milagro. Por favor. ¿Quién te ha tocado? Pero maestro, con toda la gente que hay, ¿te preguntas quién te ha tocado? Sí, porque el que me ha tocado, he sentido que de mí ha salido poder. He sido yo, señor. Te tocó el borde de tu manto. Hija mía, conforme tu fe, la salgo. Yo soy la mujer que estuvo durante doce años enferma del flujo de sangre. Malgasté todo mi dinero. Fui a todos los médicos y ninguno pudo sanarme. Yo estaba desesperada, repudiada, pero en medio de mi desesperación. Oí hablar de alguien que era diferente a todos. Jesús de Nazaret. Y escuché que pasaba por Jerusalén. Yo salí corriendo hacia la multitud, malgaché y toqué el borde del manto de Jesús. Y al estar de mi cuerpo sanó. Esta es mi historia, hermanos. Yo estuve enferma durante doce años. Malgasté todo lo que tenía. Pero Jesús en un abrir y cerrar de ojos cambió mi vida. Y he venido en esta tarde a decirte que salgas de lo que tienes. Que salgas de la calmitud que el Señor te tiene. Ahora en el nombre de Jesús te digo. Él aquí, Él está a la puerta y llama. Él aquí, Él me ha ido tocando. Él aquí, Él toca tu propósito. Cada hilo del manto de Jesús era una promesa para mi vida. Yo me aferré a la mía. Me aferré porque Él es un Dios que levanta al caído. Él es un Dios que levantó al áfaro de entre los muertos. Él es un Dios que resucitó de entre los muertos al tercer día. Para Él no hay nada imposible. Por eso en esta tarde te animo que alcanzes tu propósito. Alcanza tu propósito y grandes bendiciones que vendrán a tu vida en el nombre de Jesús. Soy Débora, profetisa, mujer del Amido y juez en Israel. Estoy aquí para contarles cómo el Señor hizo su propósito en mi vida. Y a través de este propósito logré conquistar lo que a mí, a mi pueblo, nos pertenecía. La libertad, en mis tiempos, había guerra en Israel. La ciudad estaba desolada y las aldeas abandonadas. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Y yo me desperté en el tiempo que Dios quiso para mí. Y me levanté para darle victoria a mi pueblo. Porque yo mantenía una relación íntima y directa con el Padre. Por eso el Señor se revelaba a mí y me decía que hacer en cada momento. Y Dios me daba sabiduría para ser juez de mi pueblo y para dar consejo al necesitado. Porque el Señor me halló virtuosa delante de sus ojos. Y yo, agradecida a Él, deposité toda mi confianza en sus manos. Con mi testimonio tuve la capacidad de que todo mi pueblo volviese a confiar y a depender solamente de mi Dios. Porque yo, una mujer, logré que el Señor se fijara en mí. Porque yo lo buscaba sin pesar. Lo servía con amor. Y ante todo, obedecía su voz. Porque en los días malos en Israel, los hombres, los guerreros, no iban a la batalla si yo no iba con ellos. Entonces me levanté, me puse en pie de guerra y fuimos al frente de la batalla. Y el Señor nos dio la victoria. Y por eso, hermana, hoy estoy aquí para deciros que el Señor quiere levantar a mujeres como Débora. Porque mi espíritu está entre vosotras, esperando que lo apropiese y que lo haga el nuestro. Mujeres que no se duerman mientras que los suyos y su familia las necesita. Mujeres que no teman, que usen la autoridad y el poder que Dios les da. Mujeres valientes, luchadoras. Mujeres seguras de sí mismas. Porque el Señor os irá dando revelación para conquistar todo lo que os provocáis. Hermanas, porque vosotras no estáis solas, no salís solas a la batalla. El Señor sale con cada una de vosotras. Y os dará la victoria. Siempre me conté con Él para cada paso que deis. Oh, Señor, y en esta tarde, yo no sé cuál es la palmera bajo la cual os encontráis. Pero yo os invito a que os levantéis, que os pongáis en pie de guerra, que os revistáis con la armadura de Dios. Y ante todo, que os cubréis del enemigo con el escudo de la fe. Porque dice la palabra del Señor, que la mujer sabia edifica su casa, a la necia con sus propias manos la derriba. Y en esta tarde, el Señor a las mujeres nos da una gran enseñanza. Nos aviente, nos pone en alerta. Que algún día no tengamos que lamentarnos. Que con nuestras propias manos derribemos el hogar que hemos estado construyendo con ella. Por eso, hermanas, os digo que seas sabias y prudentes. Porque el Señor está con vosotras. Porque mi Dios no nos deja ni nos abandona. Oh, hermanas, y con este consejo, os quiero dejar. Porque el Señor dice que estará con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Apacenando vuestra promesa. Apacenando vuestro milagro. Y ser valientes y persistentes en vuestra intercesión. Y con esto dejo. Y que el Señor ha venido en el nombre de Jesús. Y con esto dejo. Y con esto dejo. Y con esto dejo. Y con esto dejo. Jesús, yo solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Hija mía, mis pecados son perdonados. Yo soy la mujer que derramó el frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y vengo a este tiempo para contaros mi historia. Siempre, mi vida ha sido marginada y desechada por las circunstancias de la vida. Yo buscaba solución. Yo buscaba solución. Pero en mi pueblo, una mujer así no la recibe en ningún lado. Pasando por un lugar, oí de unas mujeres que Simón el fariseo había invitado a su casa a Jesús. Jesús, yo sabía donde se vivía. Y al escuchar esto, cogí mi perfume de alabastro, que era lo más valioso que yo tenía, me lo guardé y salí corriendo. Cuando llegué, había mucha gente, pero ahí estaba, Jesús, el Hijo de Dios. Yo me puse por detrás a humillarme y a pedirle perdón, porque yo era una pecadora. Lavé su pie con milagüimas de arrepentimiento, con mis cabellos no sé qué, y el perfume de alabastro derramé en los pies de Jesús. Todos los que estaban allí me criticaban en sus corazones por la forma de mirar. Pero Jesús, Jesús es diferente a todos. Y viendo mi condición y la condición de los demás, le hice una pregunta a Simón. Yo no sé lo que Simón estaría pensando, pero Jesús puso un ejemplo de dos acreedores que le debían a un hombre. Uno le debía 500 denarios y otro 50, y de cómo este hombre perdonó a los dos por igual. Jesús le preguntó a Simón, Simón, ¿a quién has perdonado más? Y Simón dijo, al de 500. Y Jesús le dijo, ¿ves? Rectamente ha jugado. Yo estaba escuchando por detrás como Jesús me defendía y le decía a Simón, Simón, tú no me lavaste los pies cuando yo llegué a tu casa, y ella los ha lavado con sus cabellos, y los ha secado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, y ella ha ungido con perfume mis pies. No me diste beso, y ella no ha dejado de besar mis pies. Y la voz de Jesús se dirigió a mí, a mí, una pecadora. Se dirigió a mí y me dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanas, cuando yo escuché la voz de Jesús dirigiéndose a mí, diciendo que mis pecados se habían perdonado, mi alma descansó en paz, todo mi ser descansó, pues yo ya había conseguido lo que quería, que era el perdón de Dios. Porque, hermanas, sin Dios no se puede vivir, por eso te invito a esta tarde a que conquistes el perdón de nuestro Padre y el lugar que te corresponde como hija que eres de Dios. Yo te ademo a ello, y te digo que no pienses en el que dirás, ya que por la gente no debes vivir, ya que dependemos de Él, y para Él no hay ningún pecado que Él, el Todopoderoso, no pueda perdonar. Pues Él es diferente a todos, Él no mira el nivel del pecado, Él te quiere con ese defecto. Por eso, en esta tarde, conquista tu perdón con tu verdadero arrepentimiento, así como yo lo hice, porque lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo. A mí, me borró mi pasado, me afirmó mi presente, y me ha dado un futuro. Ayer, misericordia y gracia, su siervo ante sus ojos. Pues cuando vino sus hombres a casa de Navar, mi marido, un hombre crudo, un hombre insensato y un hombre de carácter, no les ofreció la ayuda que ustedes pedían. Macho, Abigail, una mujer que he pedido a Dios que me dé sabiduría del cielo para salir a su encuentro, en este día le traigo de la provisión y de los alimentos, y vengo a hacerle entender que no manches sus manos de sangre, y a pedirles el perdón de los hombres de mi casa, pues sus enemigos caerán ante sus pies. Bendito sea Dios de Israel, que te envió para que me encontrases, y bendito tu razonamiento y bendita tú, que me has evitado hoy de ir a derramar sangre y vengarte por mi propia mano. Sube en paz a tu casa y mira que lo he escuchado mejor. Soldados, recoger los alimentos. Yo, yo soy Abigail, mujer de Navar, linaje de Calé. Vivimos en Mahó, en una hacienda llamada Carmel, pues en mi casa hay abundancia de pan, ya que somos muy ricos. Cuando Navar decide mandar al campo a sus hombres a que trabajen con las ovejas, allí, allí están los hombres de David, pues los hombres de David, para mis pastores, fueron muros de día y de noche. Les trataron honestamente y no les faltaron alimento en ningún momento, pues cuando David se entera que en la fiesta de Carmel hay un hombre llamado Navar, con riquezas y posesiones, decide, decide mandar a sus diez hombres y les dice, id y decir a Navar, su siervo David me envía la paz sea a ti, a tu casa y a todo cuanto tengas, pues venimos en calidad de necesitados, para que nos ofrezcas de tus alimentos, pues ya que cuando estuvieron sus pastores en el campo, les tratemos honestamente y no les faltaron en nada en ningún momento. Pero Navar, mi marido, un hombre rudo y un hombre insensato, un hombre de carácter, un hombre que no le importa traer destrucción a su casa ni ruina, que con sus propias palabras, no le importa destrozar su hogar, les niega de la ayuda que estos pedían. Pues cuando estos hombres llegan donde David y le dicen que no le atudó, David, David se enfada y manda llamar a sus cuatrocientos hombres y les dice, ciñámonos espada en el muslo, iremos a la casa de Navar. En cuanto yo le pagué con un bien y él me pagó con un mal, pataremos a todos los hombres de la hacienda de Carmel. De hoy a mañana no quedará ni uno de ellos, solo vivos. Cuando yo, hermana Sabiga, me entero de esto, me lleno de coraje y empiezo a clamar y empiezo a decir al Señor, Señor, no voy a permitir que la ruina venga a mi casa, no voy a permitir que el problema venga destrozando mi hogar, sino que me dirijo ante ti, Padre, para que me des la sabiduría del cielo. Pues te pido que tú tomes mi boca a la hora de hablar y mis hechos a la hora de actuar. Y sin pensármelo dos veces salgo al encuentro de David y le pido clemencia por los hombres de mi casa. Y David escuchó mi clamor. Y hoy, Abigail, he llegado en este tiempo a traerte un mensaje y un mensaje de alerta y decirte no esperes que el problema sea tu pesadilla, sino tu solo pesadilla de tu problema. Levántate como a una gran quebrada, pues yo me levanté y hice dos cosas por prioridad. Yo olé y reaccioné, olé y reaccioné. Mujer en esa tarde que me estás escuchando es tiempo de que te acione, es tiempo de que te levante, es tiempo de que empieces a clamar. Pues no te quedes de brazo frutado esperando a que la situación te haga una mujer amargada. Si no hoy, hoy sal tú ante tu problema. Sal a tu encuentro. Adelante de tu encuentro. Tú hoy puedes parar al final que viene a tu casa. Tú puedes parar a destrucción. ¿Cómo? Con oración, con intercesión, con sabiduría. Pues tú lo temas. Sal al encuentro del problema. Pues el Dios que tú tienes es el que te va a ganar. Pues él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el creador del universo. El que sustenta tu vida, tu casa y todo cuanto tienes. Por eso Dios te dice. Yo, yo no te doy un espíritu de cobardía. Adelante de tu encuentro tu problema. Yo no sé en esa tarde qué ruina quiere enfrentarse en tu casa. Si es tristeza, si es dolor, si es escasez o esa enfermedad. Pero hoy Dios no te da un espíritu de cobardía. Tú puedes poseer que eres real sacerdocio, un linaje escogido. Nación santa, pueblo querido por Dios. Para luchar las virtudes de aquel que te llamó. No sé si en casa puede haber personas como Navar, que venen por su propio interés. Que no quieran alcanzar los planes de Dios. Que no quieran alcanzar las promesas de Dios. Sino que te ha incluido con sus propias palabras. Pero hoy, hoy yo sé aquí que hay mujeres como Abigail. Mujeres de entendimiento. Mujeres de sabiduría. Mujeres de guerra. Mujeres de adoración. Que bendice todo lo que tiene. Que resaura todo lo que tiene. Por eso en esa tarde, como he podido ver, venimos aquí mujeres a hablar de la conquista. De que es lo que conquistamos en aquel tiempo. Pero hoy, hoy sabes lo que Dios se dice. Sea tú la mujer que abres en tu conquista. Sea tú la que abres en tu conquista. Yo me pude acercar a su palabra. Y dije Señor, aunque un ejército acampe contra mí. Mi corazón no te merezco. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. Y hoy sabes lo que te dice Dios pequeña. Te voy a dar la victoria en el nombre de Jesús. No te pare nada. Se hará antes de un problema. Por eso en esa tarde, hemos venido a buscar ese conquista. Y hoy te he dicho, habla tú. Habla tú de tu propia conquista. Y conquista lo que te pertenece. En el nombre de Jesús. Anda, y vete a casa con tu madre. Y que Jehová haga contigo misericordia. ¿Es que acaso tengo yo más hijos en el vientre para que sean tu marido? Señor. No. Habrías de quedarte sin casar por amor a mí. No, hija mía. Más amargura tengo yo que tú. Que la mano de Jehová ha caído contra mí. Vuelvete tras tu cuñado. Y sirva a tu pueblo y a tus dioses. No me ruegues que me marches y me aloje de ti. Porque donde tú fueres, yo iré. Donde tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, allí moriré yo. Que allí seré sepultada sin rabia. Y aunque añada. Que sólo la muerte será separación entre nosotros dos. Yo soy Luz, la Moabita. Natural de la tribu de Moab. Una de las tribus que descendió de Sodoma y Morra. Tribu nacida del pecado. Del primer hijo de los Moab. Fruto del incesto. Tribu degenerada espiritualmente. Ya que vivíamos en medio del pecado. Hacíamos sacrificios y adorábamos al Dios que hemos. Pero me enamoré de Majalón. Hermano de Chelión. Hijo de Noemí. Viuda de Limelec. Todos ellos, provenientes de Belén de Judá. También conocida como la casa del pan. Pues ellos. Vinieron a parar a los campos de Moab. Cuando la escasez y la cruna asolaban Belén en el tiempo de los jueces. Con el paso de los años, hermanas, yo quedé viuda. Y fue allí cuando no en mí mi suegra decidió volverse a Belén. Pues había perdido a su marido y a sus dos hijos en pan por de Moab. Y había oído que el favor de Dios había sido devuelto a su pueblo y se había provisto de pan. Y fue entonces, hermanas, cuando yo con mi propia decisión decidí cambiar el propósito de Dios para mi vida. Pues yo no conocí a Dios. Pero por medio del ejemplo, el amor y la fe y la perseverancia que Noemí había depositado en mí. Hicieron que permaneciese fiel a mi amor por ella. Pues yo no conocí a Dios. Pero hubo en mí un verdadero arrepentimiento. Hubo un cambio genuino. Y de hacia atrás mi tierra, mi pared entera con tal de cumplir el propósito de Dios para mi vida. Hermanas, al seguir a Noemí acepté la pobreza. Acepté a ser desechada. Pues en aquellos tiempos toda la mujer que no era redimida y Noemí ya era de baja avanzada para concebir. Éramos un desmojo social. Éramos marginadas. Pero no me importó ser viuda para siempre con tal de cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y cuando llegamos a Belén, seguí en los campos de Boz un pariente cercano al Iguelén, mi suegro. Para podernos sustentar a nosotras dos. Y viví, hermanas, en obediencia absoluta hacia Dios y hacia mi suegra. Y es que ella me envió que tras la fiesta de la cosecha, cuando todos los hombres durmiesen, me constrase ante los pies de su pariente. Y le pidiese redención para nosotras dos. Y así lo hice, hermanas, en una total y obediencia absoluta, por lo que había gracia ante los ojos de Boz. Pues este premió este acto de obediencia como más alta bondad que la primera. Pues todo el mundo en Belén de Judá me reconocía como mujer virtuosa por cuanto había hecho con mi suegra tras la cuarta de mi marido. Boz premió mi piedad y mi bondad y extendió su manto de redención sobre mí para sustentarnos a nosotras dos. Boz, un hombre fiel a Dios injusto que no veló por su propio interés, sino que hizo posible que el nombre de Lekelec fuese perpetuo en su tierra natal y este se restaurase sobre su propia herencia. Y hermanas, por mi fe, mi perseverancia, yo fui premiada. Y es que Dios dirigió los sucesos de tal manera que mi simiente fue bendita y mi linaje fue escogido. Pues Boz se casó conmigo y Dios hizo que concibiese y diese a luz un hijo varón al cual pusimos por nombre Obed. Obed encendró a Esaí, Esaí encendró a David. Todos los hermanos decían que yo era más valiosa que siete hijos varones. Pues es verdad, a quien le había nacido un hijo había sido no en mí a mi suegra, pues la herencia de Lekelec había sido restaurada. Y esta hermana fue mi conquista. Por medio de mi fe y mi perseverancia, Dios me premió dándome el privilegio de formar parte de la familia terrenal de Jesús en Mesías. Pues yo, Ruth, la Moabita, fui la bisabuela del rey David. Por eso, hermanas, he venido aquí a este tiempo a deciros que de la misma manera que yo, Ruth, la Moabita, conquisté el propósito de Dios para mi vida, que tú también puedes hacerlo. Por mi fe y mi perseverancia yo fui premiada, hoy Dios quiere premiarte a ti, hoy tú no puedes cambiar tu historia. Pues yo no conocía a Dios, pero no volvía a Belén, pero no volvía a la casa del pan, pero no volvía a su palabra. Vuelvete tú hoy ante el rey, humillate ante el rey, el de contrato no corona, el de sentado a los nuevos celestials juntamente con Cristo Jesús. Pues los cielos han sido abiertos para los hijos e hijos del rey. Solo necesito entre tu fe y ni tu palabra de autoridad para desatar todas las bendiciones que te pidas a tu favor. Dios en este tiempo está educando mujeres, mujeres valientes, aforzadas con autoridad y dominia, mujeres que sepan quiénes son, mujeres que planen sus promesas y que no le temen al diablo. En este tiempo, en este tiempo, Dios está levantando mujeres como otra al año en medio de sus casas, que sepan implantar un legado de fe sobre sus hogares, pues todas nosotras fuimos mujeres de conquista. Con una fe firme, apodérate tú hoy de esa fe, capaz de mover los pontes que se levantan contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu ministerio, contra todo lo que tiene que ver contigo con el propósito de Dios para tu vida. Dios en este tiempo, 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 Dios Cuenta con mujeres que sepan que no hay conquista sin lucha Sino que prevalecen en medio de la prueba Sabiendo que Dios formó un corazón de guerreras en ella Pues estoy segura que si a día de hoy la Biblia siguiese contando nuestra historia Muchos de las nombres de las que hoy quedamos aquí Estarían plasmados en ella Pues estoy segura que entre muchas de vosotras Hay mujeres como Ana Que cuando subieron por el adiós en primer lugar Y le entregaron toda su vida La petición de su corazón fue concedida Mujeres como Esther Al más de un mes de hoy aquí En medio de su intercesión Han sido capaces de salvar muchas vidas para Cristo Quiero decirte algo, hermana, intertesora Sigue clamando Pues el Señor tiene de presto ese clamor Mujeres que se aferren a sus promesas Mujeres que cierren paso en medio de la multitud En medio del problema En medio de la enfermedad Y se apoderan de su milagro Persevera, hermana Dios te da la sanidad Las mujeres como Abigail Que cada uno de sus palabras son tomadas por el propio Espíritu de Dios Que no se amedrentan ante las circunstancias Sino que se adelantan a los planes del enemigo Mujeres como yo Rumbia, morita Que no vela por su propio interés Sino que vela por el interés del prójimo Acorda, hermana, pues tu recompensa viene de camino Él es quien te dará el galardón Por eso hemos venido hasta aquí Este grupo de mujeres de conquista A decirle que te levantes como una poderosa guerrera Que te levantes como una poderosa gigante en medio de este tiempo El Señor ha elegido este tiempo para ti Levántate como una débora Capaz de conquistar tu territorio Apoderándote de todo lo que te pertenece Y declarando victoria Pues sabiendo que es el que hable paso delante de ti Tu victoria estará garantizada en el nombre de Jesús ¡Gracias!